No me da igual, se ve hoy en la Yung, ¿no? Pero se ve hoy. Existe un momento de día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no soltaste Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que me has cometido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De solitas estrellas Contigo en la distancia Amar conmigo Es que me has cometido Y todo es parte de mi alma Que me has cometido Que me has cometido Que me has cometido Y todo es parte de mi alma Que me has cometido Y todo es parte de mi alma 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 Le más Games Al forza de mi alma Yo le Club en el Hino Y todo es parte de mi alma Porque me has cometido Y todo es parte de mi alma ¡Gracias!